Bien, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video en el que voy a explicar un problema en el que calculemos el factor de vista. El factor de vista es un tema muy importante en la transferencia de calor por radiación térmica. La parte teórica de esta explicación se las voy a juntar como enlace en la descripción de este video. Por el momento vamos a hablar de algunas de las propiedades del factor de vista. Para eso nos piden determinar en este problema o demostrar que el factor de vista entre la superficie 1 y la superficie 2 es igual a 1 menos el seno de alfa medios. Entonces nos piden demostrar esta ecuación que tenemos ahí de este conjunto de placas que tenemos unidas por un vértice. Entonces tenemos dos placas de espesor o de ancho W y de obviamente profundidad L que está perpendicular a la imagen. Lo que recomiendan este tipo de problemas siempre va a ser formar un polígono cerrado porque el polígono cerrado nos va a poder ayudar a plantear las ecuaciones correspondientes a la resolución. Entonces si suponemos que esta es la superficie 1 y esta es la superficie 2. Entonces vamos poniéndole los nombres. Esta es la superficie 1. Esta es la superficie 2. El ángulo entre ellas es alfa. Lo que se recomienda en este tipo de problemas es cerrar el polígono. Entonces trazamos una especie de superficie imaginaria que nos ayude a cerrar el polígono. Y esa superficie imaginaria la vamos a poner de nombre 3. O sea, para posterior análisis vamos a decir que obviamente esta placa tiene longitud W, la K tiene longitud W y la placa imaginaria vamos a decir que es L. Para poder resolver el problema. Entonces, lo primero que deben plantear en este tipo de ejercicios es la ecuación donde relacionen los factores de vista de cada una de las superficies. Recordemos entonces para la superficie 1, ¿cómo se plantearía el factor de vista? Entonces quedaría F de 1 en 1, más F de 1 en 2, más F de 1 en 3. Eso tiene que ser siempre igual a 1. Estamos hablando de 3 superficies, hay únicamente 3 términos aquí. ¿Qué pasa con el factor de vista de 1 en 1? Como la superficie 1 es una superficie plana, ocurre de que el factor de vista de la superficie 1 en la superficie 1 tiene que darnos 0. Es decir, la cantidad de calor por radiación que sale de la superficie 1 y llega a la superficie 1 es 0. Esto nos lleva a la conclusión de que F de 1 en 2, más F de 1 en 3, obligatoriamente tiene que ser igual a 1. Y de aquí podríamos despejar F de 1 en 2. Recuerdo esto. Quería que el factor de vista de la superficie 1 a la superficie 2 es 1 menos F de 1 en 3. Con esto podríamos decir que tenemos resuelto el problema. Pero ocurre un asunto. No tenemos cuánto es el factor de 1 en 3. ¿Cómo determinamos el factor de 1 en 3? Si bien directamente no lo vamos a calcular, podríamos establecer la ecuación para la superficie 3. La superficie 3 establece que F de 3 en 1 más el factor de vista de la superficie 3 en la superficie 2 y más el factor de vista de la superficie 3 en la superficie 3 tiene que ser nuevamente igual a 1. ¿Qué pasa con la superficie 3? La superficie 3 es una superficie plana. Al ser una superficie plana, el factor de vista de 3 en 3 es 0. Y la ecuación quedaría planteada como F de 3 en 1 de la superficie 3 en la superficie 1 más el factor de vista de la superficie 3 en la superficie 2 tiene que quedarnos igual a 1. Si ustedes observan la simetría, el factor de vista entre la superficie 3 y la superficie 1 o el factor de vista de la superficie 3 y la superficie 2 son simétricas. Por lo tanto, la única forma de que la suma de estos dos sea igual a 1 es de que F de 3 en 1 tenga que ser igual a 1 medio y F de 3 en 2 también tenga que ser igual a 1 medio. Con eso cumplimos con esta ecuación que está planteada aquí. Entonces, ya sabemos que F de 3 en 1 es 1 medio y este término nos va a ayudar a resolver cuánto sería F de 1 en 3 que lo necesitamos acá. ¿Cómo calculamos F de 1 en 3? Para eso podríamos aplicar reciprocidad. ¿Qué dice la reciprocidad? Vamos a plantearlo de esta forma. Reciprocidad dice que el área 1 por F de 1 en 3 obligatoriamente tiene que ser igual al área 3 por F de 3 en 1. Y de aquí yo podría despejar F de 3 en 1 que me serviría para poder reemplazarlo acá. ¿Cuánto quedaría F de 1 en 3? Bueno, F de 1 en 3 sería igual al área 3 sobre el área 1 que multiplica F de 3 en 1. Si se dan cuenta, F de 3 en 1 ya lo tengo. El área 3 lo puedo reemplazar únicamente como L y el área 1 lo podría reemplazar únicamente como W considerando que el resto del material está perpendicular a la superficie. Entonces podríamos decir que F de 1 en 3 va a ser igual al área 3 que es L el área 1 que vendría a ser W y el factor de vista 3 en 1 que ya lo hemos calculado y es 1 medio. Podríamos ponerlo así. Entonces para poder reemplazar eso nosotros podríamos decir que F de 1 en 3 es igual a L sobre W por 1 medio y lo podríamos reemplazar acá pero todavía no hemos demostrado que es igual a este factor que tenemos. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Bueno, entonces lo que voy a sugerir aquí es trazar una perpendicular a la superficie 3 por lo tanto el ángulo alfa lo estaría partiendo en alfa medios solamente sería este ángulo aquí y obviamente aquí debería haber 90 grados. Entonces, si parto justamente la mitad esta L ya no sería L sino que sería L medio es la parte superior y como estoy hablando de una identidad trigonométrica para un triángulo rectángulo podríamos decir lo siguiente podríamos decir que el seno de alfa medios que es la mitad de este ángulo va a ser igual al opuesto el opuesto es L medios sobre la hipotenusa en este caso la hipotenusa es W identidades trigonométricas para triángulos rectángulos y si se dan cuenta este término que está aquí que lo estoy subrayando de color negro L sobre 2 W es lo mismo que tengo acá por lo tanto F1 3 que es este término que tengo aquí va a ser igual al seno de alfa medios de tal forma que si el objetivo era demostrar cuánto vale F1 2 lo único que deberíamos reemplazar es que F1 2 va a ser igual a 1 menos F1 3 y F1 3 es el seno de alfa medios y listo con esto nosotros podríamos dar demostrado que el factor de vista entre 1 y 2 para este tipo de problemas es igual a 1 menos el seno de la mitad del ángulo espero que les sea de ayuda y espero que les ayude a entender un poco más esto del factor de vista eso sería todo gracias gracias Gracias.